Y aunque me preguntan, es que me había esperado, era quien me había soñado Y que tu mami quería ser que fuera tu mujer Y aunque mis ojos no esperan, es que me dice la materia Que todo el mundo es mi vida, es que se me da Y que tu mami quería ser que fuera tu mujer Y que mi hija no lo esperan, es que mi hija no lo esperan Y que tu mami quería ser que fuera tu mujer Y que tu mami quería ser que fuera tu mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!